Estamos en una jornada bastante peculiar desde las cuatro de la mañana aproximadamente con una tormenta bastante fuerte, así que a tener cuidado, pedimos disculpas a la audiencia, la ausencia en la primera parte de nuestro servicio informativo, pero es comprensible, es comprensible, es una tormenta muy fuerte la que estamos teniendo y que nos está dificultando incluso al momento de llegar a nuestros lugares de trabajo. Hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado también en la jornada de hoy, estamos ya al día miércoles mitad de semana, 16 de diciembre del 2020, en la última recta de este 2020, 23 grados la temperatura actual en estos momentos. Ya en breve saludo a nuestros invitados, pero antes quiero agradecer como siempre a la gente de Amazonas, ahora Bolivia está a solo un paso porque con Amazonas, vuelan los martes y viernes a Santa Cruz de la Sierra, el destino a un precio incomparable, desde 235 dólares, ida y vuelta, reserva tu lugar en Amazonas.com o en el call center 645754 las 24 horas o con tu agencia de viajes preferidas. Vuela dos veces por semana a Santa Cruz de la Sierra y conexiones con Amazonas, soñemos juntos. Muchas gracias realmente a la gente de Amazonas por estar con nosotros y por confiar en este servicio informativo. Ya los saludo a nuestros invitados, pero vamos a la placa de presentación brevemente. Muchas gracias por estar con nosotros en esta jornada de tormenta. Muy buenos días, Juan Pablo. El agradecido somos nosotros por permitirnos estar en comunicación con la gente y estamos a tus órdenes. Bueno, definitivamente tenemos que analizar un poco de este año de la pandemia. Empecemos por ahí. ¿Cómo les ha afectado a ustedes particularmente esta situación? Y mira, Juan Pablo, nosotros en la semana anterior hemos terminado un trabajo con gentes profesionales de la economía y los números resultaron ser muy fríos. Estamos hablando de una pérdida de 5 millones de dólares mensual y uno diría, ¿pero por qué tanto? Y lo que pasa es que eso ya incluye el servicio de corta, de media, de larga, el servicio internacional con Argentina, Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay y también el turismo. Porque el turismo nosotros a esta altura nosotros teníamos una buena cantidad de nuestro parque automotor ya totalmente alquilados para fines de diciembre, para los viajes de colegio. También para enero, para enero también porque trabajamos con las agencias de turismo. Ahora es cero, no hay ningún alquiler completado. La frontera con la Argentina está cerrada y va a seguir cerrada según la información que tenemos. Y con Brasil sí se está avizorando una posibilidad de reiniciar los servicios a Florianópolis, Camboriú, San Pablo y Río de Janeiro. Definitivamente también la situación está latente de la posibilidad de volver a fase cero. ¿Es algo que les preocupa? Sí, nos preocupa bastante porque nosotros desde el mes de marzo, 20, 25 de marzo, se han cancelado totalmente la prestación del servicio de transporte al interior. Fueron totalmente suspendidos. Marzo, abril y se reactivó el 18 de mayo. De mayo a julio hay una cobertura del 20% de nuestro servicio. ¿Cómo se entiende eso? Diez horarios que tiene una empresa está cubriendo dos. Uno a la mañana, otro a la tarde o uno a la mañana y recién a la noche. Y luego fue aumentando, llegando a un 30, 40%. Y ahora estamos esperando que estas festividades, tanto de fin de año, luego de enero, podamos tener una cobertura por encima del 60, 80%. Si es que se vuelve a fase cero, yo creo, convencido de que muchas empresas ya no van a aguantar, ya no van a soportar y vamos a encontrarnos con empresas que van a cerrar. Ya quisieron hacerlo algunos, pero hicimos una reingeniería. Empresas de larga distancia que prestaban su servicio venían uno de, por decirte, de Ciudad del Este y se iba otro de Asunción. Luego hicimos una reingeniería de que una empresa A cubra los lunes y la empresa B cubre los martes. Y la empresa C los miércoles, siempre y cuando tengan el mismo itinerario, la misma línea, de tal manera abaratar los costos y seguir operando. Si se volviera a la fase cero, estoy pero convencidísimo de que hay muchas empresas que ya no van a aguantar y lastimosamente vamos a encontrarnos con 20, 30 empresas que van a cerrar, Juan Pablo. Tengo que hacer una pausa y a la vuelta de la pausa me gustaría hablar en números en particularmente porque esto es algo que a veces no dimensionamos. La gente considera que tener un vehículo particular es una alternativa, pero tampoco no se piensa a profundidad de cuánta gente utiliza el sistema de transporte de mediana y larga distancia. Pongámosle así, porque también hay lugares no tan lejanos que se utilizan estos sistemas de transporte rumbo al interior. Por eso me parece que es una cuestión importante y también el dato, este no menor que nos acaba de plantear Don Humberto, que es el caso de cuántas empresas podrían cerrarse ante esta posibilidad. Porque hay toda una nueva forma con las restricciones que se tienen, ya no se puede viajar con un vehículo completamente lleno, hay que comprar los equipos también de seguridad. O sea, son costos que se van añadiendo y que también me imagino que es una cuestión, pero me gustaría que a la vuelta de la pausa nos comente al respecto. Gracias por ver el video. Abre tu cuenta digital en Interfisa Banco desde donde estés, sin necesidad de ir hasta una sucursal con facilidad y seguridad. Descarga la app y disfruta de ser un cliente digital, realizando todas tus operaciones y pagos en líneas. Interfisa Banco, tu banco a tus órdenes. Porque siempre hay un Punto Pharma cerca tuyo. Yo elijo Punto Pharma. Porque tenemos más de 330 sucursales en 100 localidades en todo el país. Yo elijo Punto Pharma. Porque te ofrecemos los mejores descuentos y servicios. Yo elijo Punto Pharma. Yo elijo Punto Pharma. Gracias por elegirnos y ser parte de esta gran familia. Yo elijo Punto Pharma. Tenemos que destacar y premiar por su labor, por su prestigio, por su excelencia y esfuerzo de cada año. Volvemos luego de la pausa. El ex asesor de la Asociación de Transporte del Interior. Hablando sobre el tema de los transportistas, rechazan posibles restricciones de viajes al interior durante las fiestas de fin de año. Don Humberto, le pedí a los números. Esta es una situación complicada. Si volvemos a fase cero, se van a cerrar varias empresas, me decía, ¿no? Así es, Juan Pablo. Varias empresas, lastimosamente. Le pido su cámara, Don Humberto, por favor, para poder continuar con la entrevista. Ahí en breve. Ahí está. Te decía, Juan Pablo, que los números son muy fríos con las pérdidas. Y ya tuvimos conversaciones, se hizo algún esfuerzo para que algunas empresas ya no estén cerrando ahora. Especialmente las de media y larga distancia. Muy en especial de las media y larga distancia. Y estamos aguantando hasta ahora. Pero si esto vuelve a fase cero, si se suspenden los servicios diciembre, enero. Y yo creo que vamos a encontrarnos con más de 20, 30 empresas que lastimosamente van a cerrar sus puertas. Y vamos a encontrarnos ante dos situaciones. Primero, mucha pérdida de mano de obra. Y por otro lado, el servicio de transporte público a esas ciudades. Va a ser difícil encontrar, ni llamando a una licitación pública. Va a ser difícil encontrarlo. Porque ¿quién se presenta a una licitación pública con esta situación? Sabiendo que hay empresas que cerraron justamente por falta de pasajeros. Va a ser difícil encontrar empresas que vuelvan a cubrir esos itinerarios. Y vamos a ver cómo esto continúa. Es la manera de verlo nosotros. Y esperemos, esperemos que vaya mejorando. Porque uno dice cuando venga la vacuna lo mejor se soluciona. Pero, ¿será cierto eso? ¿Cuándo vendrá eso? Y las empresas no van a poder esperar, no van a poder aguantar. Y nosotros sostenemos, nuestras unidades tienen que rodar. Hay un parque automotor, Juan Pablo, de 1,800. Y solamente 500 estaban trabajando en el mes de marzo. Después se suspendieron los servicios. Volvimos el 18 de mayo, después del Día de la Madre. Y ahí empezamos a trabajar 500, 600. Hoy en día están trabajando 800 unidades. ¿Qué significa eso? 1,000 unidades están paradas. 200 unidades del servicio internacional están totalmente paradas y van a seguir paradas. Y ahí ya hablamos de 2,400 choferes que están inactivos. Seguido eso, lastimosamente las empresas tuvieron que despedir personales. Hablamos de 1,500 trabajadores. Otros están suspendidos hasta el mes de diciembre del contrato laboral. Y si esto sigue así, yo creo que se va a echar más manos de despidos. Y eso creo que nos va a ayudar para la reactivación económica a tener mano de obra desocupada en nuestro país. Cuando hablamos de una empresa cerrada, hablamos de cuánta gente más o menos que quedan sin trabajo. Y creo que vamos a llegar a una cantidad de 2,000 personas más o menos que quedan sin trabajo. ¿Por qué? Porque no es solamente, uno dirá, pero tanta cantidad. Y no, están los choferes por un lado, dos choferes por cada ónibus. Están los personales operativos, mecánicos, lavadores, gomeros. Están los personales administrativos, vendedores de pasaje, contadores, auxiliares. Entonces, es mucha gente, es la que va a quedar desocupada, Juan Pablo. Ahora, don Humberto, hablemos un poco también de los costos. ¿Han tenido que abratar el costo de los pasajes? Sí, el pasaje en el interior del país es fundamental mencionar esto. En la última suba decretada por el gobierno del pasaje, las empresas de media y larga distancia presentaron una nota a la Dinatran diciendo, nosotros, en esta oportunidad, solicitamos no adherirnos a la suba del pasaje. ¿Por qué los pasajeros del interior, cuando uno acá en el área metropolitana, sube 100 y es un golpe muy fuerte? En el interior, generalmente, la suba se da entre 500, 600, 800, 1.000 guaraníes. Y eso es imposible para la gente del interior pagar. Te doy un ejemplo, Asunción, al Chaco, en una de las localidades del Chaco, el pasaje está 120.000. Se intentó cobrar 120.000 y la propia municipalidad hicieron manifestación, cerraron la ruta y se tuvo que volver al pasaje que se estaba cobrando, que estaba entre 80.000 o 100.000 guaraníes. O sea, siempre el pasaje estuvo por debajo y solamente se podía llegar al tope en los días festivos, en Semana Santa, en la cual uno sí o sí viajaba al interior. Y ahora cada vez más. Cada vez más hay una competencia entre las empresas y son unidades muy buenas. Y está, Juan Pablo, pero muy difícil la situación. Te reitero, los números son muy fríos. Hablamos de una pérdida millonaria de 4 a 5 millones de dólares mensuales. Don Humberto, ¿qué nos queda? Hablemos un poco del futuro. ¿Cómo piensan continuar con esta situación? Diálogo con algunos actores. ¿Qué van a solicitar y pedir? Nosotros, en el día de hoy, los presidentes de ambas cámaras de la CAPATIT y de la TIT, están teniendo una reunión, van a tener una reunión en el transcurso de la tarde con el ministro de Hacienda, en donde se les va a presentar un trabajo elaborado por profesionales de la economía para demostrar las pérdidas que se tienen y solicitar alguna ayuda por parte del gobierno de tal manera a poder sobrellevar. Reitero, hay deudas, pero varias veces millonarias, por la adquisición de vehículos cero kilómetros y también hay mucha deuda con nuestros proveedores de nuestros repuestos, de las cubiertas, del combustible. Entonces, nos encontramos ante esa situación, Pablo, y ojalá que el gobierno así lo entienda. Comentarte que en Brasil y en Argentina, por ejemplo, ni bien empezó la pandemia, el gobierno le ha subsidiado a cada empresa del transporte público de pasajeros conforme a la cantidad del parque automotor. Y nosotros vamos a presentar una propuesta y vamos a ver cuál sería la solución y cómo vendría la ayuda por parte del gobierno. Don Humberto Rojas, gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes, Juan Pablo, gracias por la comunicación y reitero esto a través, aprovechando a través de ustedes, pedirle al gobierno, a la gente del Ministerio de Salud, que nos permita trabajar. Ese es el único pedido que hacemos, que nos permita trabajar y que tenga en cuenta que el sector transporte también necesita la reactivación económica que tanto espera el país entero. Muchas gracias, Juan Pablo, a las órdenes siempre. Muy gentil, muchas gracias, don Humberto Rodas, asesor de la Asociación de Transporte del Interior, hablando con nosotros aquí en nuestro servicio informativo. Hacemos la pausa, a la vuelta estamos con nuestro próximo invitado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!